¡Hola! ¡Buenos días! ¿Cómo están? Hoy les deseo un lindo día diciéndoles sean felices, no porque todo sea bueno, sino porque puedan ver lo bueno en todo. Y esta actividad se trata de la contaminación petrolera. ¿Pero ustedes saben qué es contaminación petrolera? La contaminación petrolera es cuando las industrias petroleras contaminan nuestro ambiente. ¿Cómo? Por ejemplo, contamina nuestros suelos, contamina nuestro aire, contamina nuestras aguas y contamina la flora y la fauna. Ahora observen esta imagen. Allí dice contaminación petrolera. Ustedes con la ayuda de Mami o de Papi en su blog de dibujo van a marcar las consonantes con pintaderos y luego van a encerrar en un círculo las vocales. Un día como hoy, en el año de 1795, nació Antonio José de Sucre. ¿Pero ustedes saben quién es Antonio José de Sucre? Antonio José de Sucre fue un gran militar, pero ¿saben qué? Fue muy amigo de nuestro libertador, Simón Bolívar. En tu cuadernillo de efemérides en la página 25, vas a colorear la imagen del natalicio de Antonio José de Sucre. Y con esta actividad la vas a pasar genial. Sí, como lo oyes, te vamos a enseñar a realizar un burbujero casero y te vas a divertir al ver esas burbujas mágicas. Así que espera el video con el paso a paso. Y así culminamos por el día de hoy. Espero que puedan disfrutar de sus actividades. Recuerden, si salen de casa, no olviden usar tu tapabocas y lámense las manos con mucha frecuencia. Nos vemos el próximo día. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!